En este momento abrimos 8 Magazine, empezamos a desgranar los temas que les hemos presentado en nuestro sumario y como solemos hacer cada martes, arrancamos la semana en este espacio que no sabemos muy bien cómo denominar, decimos que es el tiempo dedicado a la psicología, pero hablamos de psicología, hablamos de sociología, hablamos de emociones, hablamos de educación, reflexionamos sobre actualidad incluso y en ocasiones, como la de hoy, también hablamos de literatura. Siempre nos acompaña nuestro psicólogo de cabecera, el doctor en psicología, Fernando Pérez del Río. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Y si yo tengo un psicólogo de cabecera, tengo también un librero de cabecera, que es Álvaro Manso. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Muy bien. Vamos a hablar de libros, por eso está Álvaro aquí, pero bueno, también vamos a hablar de educación, Fernando. Vamos a hacerlo a través de dos libros en concreto. ¿Presentáis cada uno el vuestro o empezamos a desgranar el tema? ¿Cómo lo quieres hacer? Sí, traemos dos libros que son dos propuestas. Una es lo neuro, que está de moda, neuroeducación, y después otra línea, yo creo que es de Javier Urra, que es muy personal, no sé si quieres tú decir algo. Yo creo que busca a los padres desde un punto de vista, desde su experiencia profesional. Yo creo que eso es lo que cuenta. De hecho, el libro está escrito como una de sus conferencias. No sé si todo el mundo te ha podido asistir. Javier Urra ha estado bastantes veces aquí. Y el libro está escrito como tal, con lo cual llega mucho. Y reprime a veces, digo reprime, a los padres en nuestros comportamientos con nuestros hijos. Me parece que es una manera de hacerlo y me parece adecuada, yo creo. Yo como padre recibo el mensaje correctamente. Bueno, son dos propuestas muy distintas, Fernando. ¿Podríamos decir que son dos corrientes educativas diferentes? Sí, un poquito sí. Sí que es cierto que Javier Urra ha escrito unos 6 y 40 libros, según la última vez que me lo dijo. Pero él escribe como habla. Entonces, yo creo que son dos buenos comunicadores los dos. Yo he escuchado conferencias de los dos y me parecen muy buenos. Uno se basa en su experiencia, así que estoy de acuerdo con lo que dice de personal, del centro, tiene un centro a nivel nacional que recurra y recoge muchas experiencias. Y este más es en la línea al que presento yo de neuroeducación, que está, insisto, muy de moda, muy en boga. Y vamos a explicar por qué. Vamos a dar una hipótesis de por qué está de moda. Pues vamos a empezar por ahí, por qué está de moda lo neuro, ¿no? Hablamos muchas veces de neuromarketing, neuropersuasión en diferentes ámbitos. Hay algo detrás de esa... Sí, yo creo que el éxito de estos libros, que ha sido un éxito muy grande, o sea, muy grande, incluso una línea editorial entera. No sé si... Está en que... A medida que avanzamos estos años, el individualismo va creciendo, va siendo más agudo. Esto es los estudios de sociología, lo van explicando muy bien. Entonces, al final esto es una ideología, que esto yo creo que es lo importante. Esto es una ideología en el sentido que explica la realidad desde un punto de vista, y esperemos que no caiga en el reduccionismo. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos explicar la realidad desde lo social, desde lo relacional, desde lo intrasíquico, etc. Pero la moda ahora es desde mi cerebro, mi cerebro y yo. Entonces, ¿cuál es el peligro? El reduccionismo. Seguro que aportan cosas y está muy bien, pero, claro, yo en los dos libros que me he leído de esto, que están muy bien, me han gustado, pero ¿realmente explican algo diferente? Es la pregunta, pues no muchas cosas, es mi opinión. Yo ya lo sabía casi todo, quiere decir que... Tanta novedad, ¿por qué? Esta es un poco la pregunta que traigo, y me la pregunto yo a mí mismo. Esto es una moda al final, una ideología, una ideología que tiene que ver con lo liberal. Lo liberal va progresando, que tiene que ver con lo... Tenemos que profundizar más en eso, ¿eh, Fernando? Ya, bueno. No sé si nos va a dar tiempo, vamos a detenernos en la parte educativa, ¿vale? En el caso del libro de Javier Urra, que se llama Déjale crecer, ¿responde a las preguntas, aprendemos algo los padres, Álvaro? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que él dice que tenemos... Bueno, primero que nos adaptamos a un tiempo en el que vivimos, y que esa teoría, hablábamos antes fuera de... Que cada vez dedicamos menos a los hijos, aunque tenemos más posibilidades, ¿no? Porque ahora realmente, en teoría, aunque tengamos una vida más alvocada, tendríamos que tener más posibilidades, y sin embargo, a veces dedicamos menos tiempo a esos hijos, ¿no? Pero sobre todo, lo que hace Urra, yo creo que la idea transversal a través del libro es que no transportemos a nuestros hijos nuestros miedos, por ejemplo, por eso la idea de sobreproteger a los hijos. Transportamos nuestros miedos y no les dejamos crecer, ¿no? Él dice que si no tendremos árboles, tendremos bonsais, porque no les dejamos ser libres de alguna manera. Queremos protegerles, estudiamos con ellos, les llamamos al móvil cada vez que salen... De alguna manera, somos responsables de cosas de las que pasan y que luego vamos a un psicólogo y le preguntan... Es que no sabemos qué está pasando. En realidad, somos responsables de alguna manera porque queremos intervenir mucho, mucho, mucho en lo que son nuestros hijos. Y sobre todo porque tenemos una idea de que tienen que triunfar nuestros hijos. Más que educar, más que sacar esos valores que tengan, queremos que nuestros hijos estén socialmente reconocidos. Y a veces son errores que arrastramos a lo largo del tiempo. Bueno, yo creo que parte de esas cosas son las que dice el libro. Hay una pregunta que quiero hacerle a Fernando, que seguramente cuando la haga muchos padres que nos estén viendo sonreírán en su casa. Y que plantea también este libro. ¿Por qué los niños piden agua justo antes de dormir? Todos los niños del mundo. Pues eso, ya, ya, está bien. ¿Ah, que lo hacen? Hay respuesta, hay respuesta. Según este libro, tan neuro, tan neuro, no es una respuesta neuro. Es una respuesta normalísima. Y según este autor, me gusta, me gusta la respuesta. O sea, tiene que ver con que la presencia de la madre, el apego y que quiere que esté presente, ¿no? Hombre, este autor dice que si están haciendo deporte o no sé qué, no sé qué. Pero en general, la explicación que da es una explicación emocional. Es decir, que vuelva la madre, que tal, para no ser pesado y tal, con una excusa. Dame agua. Entonces, sería una explicación del apego, de las teorías del apego. En las dos propuestas también se reflexiona sobre la sobreestimulación a la que están sometidos los niños en la actualidad. Un poco al hilo de lo que planteabas, Álvaro, la forma en que educamos es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. La sobreestimulación también responde a eso. Bueno, no sé si ese es el planteamiento tanto de Javier Urra como de Álvaro Barrio, pero... Es un tema actual. Sí, y yo creo que además, bueno, hace referencia a esa frase que se oye en todo este tipo de libros, que es que la tribu es la culpable de la educación, y no solamente determinadas, porque muchas veces hablamos de los profesores como una parte diferenciada, o de lo que es los padres como otra parte diferenciada, y realmente hay una función educativa de la sociedad que igual es aquello que se está perdiendo, ¿no? Y es verdad que esa parte se está perdiendo, ¿no? Y tratamos de poner el foco en determinadas cosas. Yo creo que eso es algo de lo que nos habla él, ¿no? De que, bueno, tratamos de poner tanto el foco en determinados aspectos que igual estamos desenfocando un poco lo que es la parte educativa. Sí, yo creo que es uno de los grandes temas. Es decir, hay menos niños, están más protegidos, las casas son más pequeñas. Hay un estudio, lo voy a decir que me viene siempre a la mano. Es cuántos minutos pasa un padre, minutos de calidad, con su hijo. O sea, no me refiero que esté comiendo con él sin hablar, o eso es estar por estar, o en el sillón. ¿Cuántos de calidad atendiéndole? Es un estudio, creo, del BBVA, que no sé si llegan a 14 minutos o algo así, ¿no? Es terrible. Ya, bueno, pues... Tengo una pregunta para los dos. Como cada uno representa un libro, antes de despedirnos me gustaría saber a qué padre, porque también hay modelos de padres, a qué padre le corresponde cada libro, para qué tipo de padre está escrito cada libro, para qué corriente educativa, Fernando, en tu caso, el cerebro del niño explicado a los padres. Yo creo que este libro está más... No es fácil la pregunta, ¿eh? Yo creo que este libro está enfocado a padres que les interesa en el proceso evolutivo, más de fases, de evolutivo, más que educación, yo creo que sería más este otro, ¿no? O sea, las fases, cuando se produce la poda, el neuronal, cuando uno puede leer, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas. Álvaro, y en el caso de... Totalmente de acuerdo. Yo creo que él, por ejemplo, aquí habla mucho de ese concepto de la disciplina, eso que hablábamos de las sanciones, de los premios, de ese tipo de cosas. La disciplina positiva. Pues sí, yo creo que de esa parte habla mucho, que nos preocupa, ¿no? Ese concepto de cuánto es la implicación de los padres con los hijos, un poco ese concepto más sentido, yo voy a decirte, práctico de día a día, de resolver este examen que tienen mañana, de cómo se está comportando cuando sale, ese tipo de cosas, es un poco lo que hace. Dice este libro algo muy... que me ha gustado, el castigo, dice, si funcionara el castigo, los niños más castigados serían los que mejor salen. Y no es así. Una reflexión para finalizar. Para dejarnos dándole vueltas a la cabeza. Bueno, tendremos otra sesión sobre lo neuro y también sobre la educación, que de vez en cuando nos gusta reflexionar sobre ese tema. Álvaro, ya sabes que puedes volver cuando quieras, que siempre nos gusta recibirte aquí en 8 Magazine. Y en el caso de Fernando, el próximo martes aquí, como clavo. Que toca las técnicas que no funcionan en psicología y las que no se han demostrado. Eso es. Y las que empeoran los tratamientos. Y pondremos el ejemplo del hermano mayor. Eso es. Pues hablaremos desde el próximo martes. Muchas gracias a los dos. Seguimos en 8 Magazine. Llega el momento de actualizar la información del día en formato exprés.